Música Muy buenos días hermanos, yo soy Padre Gerardo Berre, SBD. Actualmente estoy trabajando en Cali. Hoy es 20 de junio, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 43 hasta 48. Que hermosa la palabra de Dios, que hoy quiere llegar a nosotros. Y nos hace bien, y nos hace mejor todavía, porque creemos en su palabra. Eso nos implicaría nuestro conocimiento profundo, más cuando aprovechamos el tiempo favorable en la oración. Ser generoso y amar al prójimo, no más que una opción, sino en sí, hace parte de nuestro caminar. Entonces, sigamos a aprender de Jesús, el Gran Maestro, el Verbo Divino, y hacemos caso, por supuesto, a Él. Para alcanzar la perfección de Dios, es posible, cuando tú y yo tenemos tiempo y muchas oportunidades más, amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. Es una tarea difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Vamos y tratamos a confiar siempre a Dios, que es nuestro Padre. Pidamos de que nos ayude siempre en esa lucha, para que Él nos abra nuestra mente y nuestro horizonte, para sentir su presencia, para hacer posibles las cosas en nuestra vida. Con Él, podamos alcanzar la perfección. En Él, podamos también realizar muchas cosas más en nuestra vida. Hoy, con este encuentro, el mismo Dios nos habla a todos. Para que vayamos, para que con su presencia, con su misión, tratamos para acercarnos más a Él, por medio de su palabra. Pidamos, pese a el Señor, para que nos bendiga a todos nosotros, para que seamos capaces de vivir y seamos también generosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!